1, 2, 3 No, espérate, primero tengo que hacer mi introducción Ensayándola Hola pedacitas de kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y quiero darles la bienvenida A un nuevo video de Double Trouble en Corea El día de hoy estoy hablando muy rápido Porque estoy intentando practicar Porque el día de hoy vamos a hacer 100 preguntas En 5 minutos o las que alcancemos a contestar Así es que tengo aquí a Sofi Que me va a ayudar a leer algunas preguntas A ver qué tal nos queda ¿Estás lista? Sí Ok, vamos a poner el cronómetro aquí A ver qué tal ¿Estás lista ya? Ya ¿Estás lista? 1, 2, 3 ¿Te extrañas, colega? Sí ¿Por qué empezaste con ansiedad? No sé, tengo muchos problemas ¿Qué comerías todo el día por un año? Tacos ¿Eres feliz? A veces ¿Extrañas a Haru? Sí ¿Cómo haciste de peso? Ay, dejé de comer muchas cosas ¿Quieres novio? No ¿Por qué la van de estilera cuando le diste todo? No lo sé, malditos ¿Comido favorito a los países que has visitado? Eh, kimchi jiegue ¿Te gusta el lato de calabaza? Obvio sí ¿Volverías a Corea? Sí ¿Te gusta hacer la... ¿Te gustaría hacer colaboraciones con los otros youtubers? Sí ¿Quieres ser mamá? No ¿Piensas tener hijos? No ¿Amas a Pame? Sí ¿Pasatiempo favorito? Eh, ver series ¿A qué tapas para no pierdas la toalla? Pues a pensar que estoy aquí y que debo de hacer algo más ¿Por qué decidiste vivir con amigas y no sola? Porque creo que es muy difícil vivir solo y me hubiera deprimido más y peor y así ¿Todavía hablas con coreano vlogs? Eh, no ¿Qué es lo que más extrañas de Corea? La comida y mis amigos ¿Cuánto mides? Unos 63 ¿Te gusta alguien? Sí ¿Cuál es el postre más difícil que puedes hacer? ¿Más difícil? Sí No, más fácil Eh, fresas con crema ¿País favorito para vivir? Eh, México ¿Inviertas tu dinero? Sí ¿Si pudieras recuperar un objeto que perdiste en la vida, qué sería? ¿Objeto? Sí Un pin que me perdieron ¿Frijoles o arroz? Frijoles ¿Deportes favoritos? Andar en bici ¿Sueña frustrada? Eh, cantar y escribir un libro ¿Estación favorita del año? Otoño e invierno Bueno, ¿cuándo los viajes de Corea? Eh, 2021 ¿Qué era la preferida de todos los tiempos? Ah, Friends, Sex and the City, Daria Y ya ¿Qué querías hacer cuando eras niña? Diseñadora gráfica ¿Consideras que Corea es el mejor país desconocido? Eh, no, pero uno de los mejores ¿Quisieras visitar Corea del Norte? Sí, claro ¿Por qué lavamos las toallas y las usamos después del invierno? Para que no huelan ¿Te vas a quedar en Querétaro para siempre? Eh, no lo sé, tal vez sí, no lo sé ¿Qué te hace fuerte ante la adversidad? Eh, no sé, pensar en mi mamá y Diana ¿Te gustaría vivir en otro país? Claro ¿Cómo se aprende a vivir solo? Eh, no lo sé, no vivo sola ¿A qué casa perteneces de Hogwarts? Eh, la de Harry ¿Te gusta Blackpink? Eh, eh, eh ¿Te guías a vivir sola? Eh, sí, eventualmente, tal vez Tal vez sí ¿Qué película podrías ver mil veces? Ah, Tending's a Hervo June ¿Volverías a colaborar con Gerardo Vlogs? Eh, sí ¿Volverías a España? Claro ¿Tips para una persona que planea mudarse a otro estado? Eh, que depures todas tus cosas y lleves la menos cantidad de basura ¿Has pensado publicar videos inéditos de Diana? Eh, sí ¿Qué país te gustaría visitar? Eh, Perú, Noruega, muchos ¿Algún día de las clases de idioma coreano? No, no sé hablar coreano ¿Te guías a vivir a otro país de Latinoamérica? Sí, claro, no sé, a Argentina, tal vez ¿Te gustaría visitar nuevos países de Europa? Sí, obvio ¿Quisieras hacerme amiga? Sí ¿Color favorito? Verde ¿Te has puesto borracha? Obvio ¿Sabor de los favoritos? Eh, chocolate y queso ¿Coca o Pepsi? Coca ¿Qué es lo que quisieras de regalo? Pero nadie en el mundo adivinaría qué deseas Ay, no sé Eh, no lo sé ¿Una maleta para viajar? ¿Cuál es el lugar que cada vez que piensas te trae mejores recuerdos? Corea ¿Qué exámenes más de tu infancia? Eh, pues no tener que preocuparme y que mi mamá me lleve a McDonald's los domingos ¿Qué pensabas que ibas a ser de grande cuando eras niña? Pensé que ibas a ser diseñadora ¿Cómo te ves en 10 años más? Muy vieja ¿Planes a corto plazo? Eh, sí, abrir otro Gangnam K-pop Cafe ¿Planes a futuro? Eh, abrir muchos Gangnam K-pop Cafe ¿Te gustaría ser oficialmente con tus seguidores? Sí ¿Te gustan más los chicos coreanos o mexicanos? Mexicanos, siempre ¿Cómo conociste a Jessy? Eh, nos conocimos en Corea ¿Si te concedieran un deseo, qué pedirías? Eh, volver a ver a mi mamá y mi hermana ¿Cuántos no habías tenido? Ah, bien, bien Como cuatro ¿Última canción que escuchaste hoy? Ay, Twice, Fancy You Comida mexicana favorita Comida mexicana favorita, los tacos, el pozole, pancita ¿Hagas videos con Flor? Sí ¿Qué prefieres de la comida? ¿Dulce o salado, picoso o crujiente? Picoso, 5 minutos, ya hace... No, no, se quedan 7 segundos ¿Frijoles o aguacate? ¿Frijoles o aguacate? ¿Frijoles o aguacate o aguacate? México, Japón o Corea México Ya Pues, llegamos a la pregunta número 75 Es que era muy difícil, había preguntas Había muchas preguntas que son muy fáciles Que son como de sí, ¿no? Pero había otras en las que tienes que dar muchas explicaciones O pensar mucho como el regalo que... No sé, la verdad que pediría Soy muy mala para pedir regalos Entonces, lo de la maleta Ni siquiera sé si es cierto El punto es que está muy difícil hacer 100 preguntas Muchísimas gracias, Sofi, por haberme ayudado con la 75 Lo hiciste muy bien Muchísimas gracias a todos por haber mandado sus preguntas Y pues, este va a ser uno de los videos más cortos del canal Pero eso es todo por el día de hoy Muchas gracias por ver este video Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!